Y ahora sí nos vamos a la Casa Blanca, Lori Montenegro, junto con Helen Aguirre Ferré, asesora del presidente Trump. Adelante, Lori. Gracias, José. Efectivamente, aquí con Helen Aguirre, como tú has dicho, que es asesora especial del presidente Donald Trump. La primera pregunta que tendrían, pues, muchos defensores de los inmigrantes, incluso los propios inmigrantes, es que con estos cambios que se anuncian hoy, ¿cómo ustedes pueden garantizar que los derechos de las personas van a ser protegidas, que van a poder apelar sus casos, por ejemplo? Bueno, primero, Lori, quiero decir que nosotros somos un gobierno y una administración pro-inmigrante y pro-inmigración. Lo que queramos que sea una inmigración legal y no una inmigración ilegal. Ser indocumentado en este país no es fácil, no es una vida feliz, es muy difícil y muy incierta. Nosotros lo que queremos es aligerar el proceso para que la inmigración legal sea más fácil que la inmigración ilegal. Ahora, con estos primeros pasos, que fueron parte de la promesa que hizo el presidente Trump en campaña, comienza con asegurar la frontera. Una frontera segura es buena tanto para Estados Unidos como para México. Y Canadá, o sea, hay que hablar en claro, pero aquí precisamente estamos hablando del sur, de la frontera sureña. Pero, número dos, nosotros lo que queremos es no violar los derechos de nadie, sino más bien hacer respetar las leyes que existen. Las ciudades santuarias, como se llaman, o sea, son ciudades que están deliberadamente violando leyes federales. Y si tú violas una ley, tú tienes que tener una penalidad, hay una multa, hay algo que se le impone. Y eso es lo mismo. Y hay que hacer pensar a las ciudades santuarias que no están trabajando con el gobierno federal para cumplir e implementar las leyes federales. Ahora bien, es simplemente esto un primer paso que existe. Y la idea es, primero, asegurar la frontera. Y, número dos, sacar del país, o sea, uno que ha sido un delincuente, o sea, un criminal, alguien que ha cometido un crimen penal, va a cumplir su tiempo en la cárcel y va a ser deportado. Esos son los primeros dos enfoques que uno tiene. Después, y número tres, las ciudades santuarias. Tengo dos preguntas más. Número uno, ¿van a cambiar lo que es el criterio de quién es un criminal? Muchas personas preguntan, yo trabajé en este país sin documentos, o llegué a este país sin documentos, o llegué con una visa y me quedé. ¿Van a ser ellos considerados un criminal? Lo que se ha tratado y se ha hablado en este momento es que el criminal se habla de la persona que ha cometido un delito penal. Y en eso ha sido el enfoque del que haya cometido un acto de violencia, eso ha sido el enfoque. Ahora bien, existen leyes que no se han implementado, que si uno comete un, que maneja embriagado, por ejemplo, o sea, la policía te agarra, siempre vas a correr un riesgo. Pero eso son leyes actuales que exigen y que son vigentes aún. Y entonces eso es ya condición de lo que quiera hacer la policía en ese momento. Tenemos jóvenes soñadores que están hechos una bola de nervios. Ustedes siguen diciendo que la prioridad son personas que son o que tienen un historial criminal. Pero ¿qué pasa con ellos? Hay muchos de ellos que volvieron a someter sus documentos para renovar sus permisos de trabajos. Otros preguntan, gasto el dinero y vuelvo a solicitar. ¿Qué nos puedes adelantar con eso? Él dijo, Sean Spicer, hace unos momentos que el presidente iba a hablar más de esto sobre los jóvenes de DACA en una entrevista. ¿Qué nos puedes adelantar? Ciertamente el presidente en una entrevista que va a salir en la televisión en Amla Iglesa esta noche habla de los streamers, que los entiende perfectamente bien, que tiene compasión por ellos y sabe lo difícil y lo complejo que es el dilema en que enfrentan ellos. Y es en parte lo que hace reforma migratoria tan compleja y tan difícil. Pero a la vez hay que ver cómo se puede enmendar el proceso y cómo se hace cumplir con la ley. Actualmente, como repito, lo único que se está hablando es cómo reforzar la frontera, asegurar la frontera que es muy porosa. Y número dos, cómo exigir que las ciudades santuarias cumplan con la ley, que podamos trabajar todos juntos, ayuda a unir al país. Y número tres, que los que han cometido delitos penales cumplan en la cárcel y después van a ser deportados. Son los primeros tres puntos, pero el presidente ha hablado y ha dicho claramente que él siente compasión por aquellos jóvenes que han llegado a este país sin motivo propio por parte de ellos. Y que vamos a buscar una buena solución. Helen, tengo entendido que José Díaz Alar, que está en nuestros estudios, tiene una pregunta para ti. Adelante, José. Muchísimas gracias, Lori. Para Helen Aguirre ha habido ciudades, y hablando por ejemplo del estado de California, que ha dicho que no va a acatar la decisión de un presidente Trump de eliminar las ciudades santuario. ¿Qué pasa cuando una ciudad o un estado dice no van a reconocer esta acción ejecutiva de la eliminación de las ciudades santuario? José está preguntando que qué pasa con estados como California o ciudades como Los Ángeles, Nueva York, que han dicho que no van a cooperar, que no van a acatar la orden del gobierno de un presidente Donald Trump. ¿Cómo van a ustedes reaccionar a esos gobiernos locales y estatales? Bueno, ciertamente se está estudiando qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que... ¿Los demandarían, por ejemplo? Todo se está estudiando, nada se descarta por el momento, pero ciertamente uno no puede decidir, nosotros como ciudadanos no podemos decidir qué ley queremos cumplir y cuál no queremos. Dime tú, si tú dices, este año no voy a pagar mis impuestos federales. Tú no puedes elegir qué ley quieres cumplir y qué no. Todos tenemos que seguir las leyes que nos rigen. Si uno las quiere cambiar, hay mecanismos legales para cambiar las leyes y eso se puede hacer. Pero hoy por hoy las leyes federales hay que cumplir porque nosotros vivimos bajo un estado de derecho, no de anarquía. Y por eso queremos control del país y comienza de cierta manera con reforma migratoria y con asegurar las fronteras y hacer que los países y los estados se acojan a las leyes actuales. Yo tengo una última pregunta para usted. ¿Vamos a regresar a esa época donde en este país se veían redadas en los centros de trabajo? No. O sea, nosotros las redadas, no van a haber redadas nuevas. Las redadas que han existido, que hemos visto en los últimos años, yo sé que en el sur de la Florida como en California se han visto muchas. Esas no son nada nuevas y no vamos a implementar ni tener nada nuevo. Eso de las redadas no van a existir. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a tener más orden y vamos a tener también a más personal que va a estar trabajando la frontera y que el Departamento de Seguridad Nacional va a tener más empleados para poder ayudar e implementar las leyes que existen para la inmigración. Muchísimas gracias a Helen Aguirre, quien es asesora especial del presidente Donald Trump. José, regreso contigo. Gloria, muchísimas gracias. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales. Nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.